Hola amigos chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo en el que básicamente vamos a ver el anuncio que ha hecho Nintendo al respecto de Zelda Breath of the Wild 2 que en resumen es que se retrasa hasta 2023. Algo que es bastante obvio, bastante esperable y voy a comentaros un poquito mis impresiones al respecto de el por qué esto ocurre y por qué creo que es lógico que ocurra. Vamos a ver el vídeo, aún no lo he visto, únicamente lo he cargado, así que vamos a ver qué nos comenta el productor que sí que sé que es él, porque he visto imágenes por Twitter, pero bueno, no sé qué dice o cómo justifica el retraso, aunque creo que es bastante evidente el por qué, ¿no? Vamos a verlo, venga. Vale. Novedad de su enlace de lanzamiento. Vale. Primavera 2023 Un margen de tiempo amplio Vale, y un poquito de de gameplay La verdad es que se ve de puta madre, las caras una pasada Colores Mola, mola Mola mucho Ajá Vale Ah, vale, ya está creado, es un vídeo corto Ok, vale Pues a ver, es obvio y esperable que esto iba a ocurrir Por varios motivos El primero es que no me ha visto nada del juego en muchísimo tiempo En muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo También que Nintendo cuando en último direct anunció se lo ve Electronics 3 para septiembre Era muy obvio que no íbamos a ver Zelda a final de año Son juegos que aunque no sean del mismo género Sí que comparten público Comparten público que le gustan los juegos de aventura, exploración, RPG Con un estilo así como muy característico, muy anime, ¿no? Digamos Son juegos que mucha gente va a querer jugar de forma simultánea Y Zelda en ese punto tenía que moverse a 2023 Era necesario Para que la compañía no se canibalizase entre sí También sale a final de año Pokémon Y diréis, bueno, Pokémon tiene que ver con Zelda No, pero el dinero que tiene la gente para comprarse un juego sí que tiene que ver Entonces, si se compran el Zelda y el Pokémon Es una pasta Y si tienen que elegir solo un juego De cara a Navidad, de cara a la campaña navideña Van a comprar el Pokémon Para los niños, para los sobrinos, para los nietos O las personas que somos adultas y compramos Pokémon Pues por esto, ¿no? Era obvio que este juego iba a retrasarse No porque tenga mala calidad No porque tengan que hacerlo entero No porque quieran copiarse del Den Ring Que he visto tweets hoy por Twitter, obviamente De gente Bueno, lo retrasan para copiar al Den Ring No tiene nada que ver Este juego lleva desarrollo 4 o 5 años Lleva tiempo en desarrollo Van a copiar al Den Ring Estamos tontos Obviamente no es por eso, ¿vale? No es para copiar a Horizon Ni para copiar al Den Ring Ni para cambiar cosas que en el Arceus no gustaron No tiene nada que ver con esto El juego lleva desarrollo un huevo de tiempo Y están ampliando, mejorando, puliendo la experiencia Pero sobre todo Como digo Es un juego Que ahora mismo En este instante preciso No encaja a un calendario Porque tenemos lo siguiente Será Blade Chronicles En septiembre de 2022 Este juego de verdad va a ser un pozo de horas Un juego muy importante para Nintendo Una saga que en Japón apenas funciona Pero que en Occidente lo peta muchísimo Luego hay juegos third party Como Harry Potter, Lego Star Wars, etc Pero ya de los principales A los exclusivos de Nintendo como tal Tenemos Advance Wars Que obviamente no es un juego muy grande Y tal Pero sí que es un Habrá Tiene un público Potencial, ¿vale? El Switch Sports Salud en abril Con lo cual no lo cuento Tenemos también a futuro Es el Disney Speedstorm Que bueno A ver qué tal está Pero es un juego free to play Ya lo sabemos Mario Strikers en junio Que es un juego muy interesante De cara al verano Para vender muchísimas unidades Para el público familiar Etcétera, etcétera Y seguro que es en agosto Como el primero Bueno, como los dos primeros De Gamecube y de Wii Tenemos también Splatoon 3 En el segundo trimestre Es decir Antes de julio No, antes de junio Supuestamente tiene que salir Supuestamente Y no tiene fecha Según tras de juegos en este caso Tenemos también Mario Rabbids Spark of Hope Que aún no tiene fecha como tal O sea, no tiene fecha definitiva En plan sale en abril Sale en julio Sale en agosto Y aquí no salen Pero también está Vaillanta 3 Que posiblemente salgan En 2022 Sería coherente Que saliese Este año Y como digo Pokémon Escarlata Y Pokémon Púrpura Es un juego que sale A final de año Que eso va a ser Seguramente en noviembre Entonces tenemos Cubierto Septiembre Con Xenoblade Noviembre Seguramente Con Pokémon Y Zelda se va a primavera Primavera puede implicar Desde marzo Hasta junio Pero claro Hay que tener en cuenta Una cosa que mucha gente No tiene En consideración Y es que Zelda Perdón Zelda Es que el año fiscal Japonés Termina En marzo Es decir Que si sacan El Zelda El 4 de abril Ya están en el año fiscal 2023 Pero si Ha sido primavera Para ellos Pero si lo sacan El día 11 de marzo Es el año fiscal 2022 Para ellos Aunque nosotros Nos piensan 2023 Es decir Que la saque cuando lo saquen Van a meterlo En un ejercicio fiscal Que les haga falta Para Cumplimentar o rellenar Ese año Este 2022 Lo tienen cubierto Lo tienen 100% cubierto Con el Pokémon Arceus Con el Xenoblade Con el Pokémon De novena generación Solo con esos 3 juegos Van a vender una barbaridad Le sumas el Mario Rabbids Que puede rascar Unas cuantas ventas El Bayonetta 3 Que va a rascar muy poquitas Porque Bayonetta Es una saga que no funciona En Japón De hecho no funciona A nivel internacional Es una saga Que hacen porque Les gusta la saga Porque el segundo Fue un fracaso comercial Y como eso El Mario Strikers El Mario Sports O sea Perdón el Mario Sports El Wii Wii Sports No El Switch Sports Que va a vender Una putísima bestialidad El Kirby Que además salió muy bueno O sea 2022 para Nintendo Va a ser un buen año A esto súmale También por supuesto Que aunque no es un videojuego Si que tiene que ver Si que tiene que ver Con Nintendo La película De Mario Que va a sacar Illumination Studios Que sale en Navidad Le sumas Poco a poco Lo que tiene Nintendo En diferentes sectores De negocio Videojuegos Merchandising Juegos para móviles Por supuesto también Como Pokémon GO Juegos free to play Las suscripciones De Nintendo Switch Etcétera Etcétera No les hace falta Un Zelda para este año Pero para empezar 2023 puede ser la polla Daos cuenta que en 2023 En fechas parecidas A las que supuestamente Va a salir este juego Primavera Salió Animal Crossing El año pasado Hace dos años ya Realmente con el tema La pandemia El tiempo vuela un poco De aquella manera Y fue una bestialidad A nivel comercial El primer Zelda salió Al mismo tiempo Que la consola Entonces Encaja En esa perspectiva De tiempo Que salga en Primavera Yo lo veo coherente Razonable Y tiene sentido Este año Igualmente Los juegos que Que llevamos O sea llevamos Tres meses de año Y ya va muy fuerte A nivel de lanzamientos No creo que eso Les beneficie tampoco Porque el tiempo Que tienen más personas Es limitado Entonces Que dediquen el tiempo Que haga falta Que el juego Sea la puta hostia Tiene que continuar Con uno de los juegos Más aclamados de la historia Eso es complicado Es un poco lo que le pasó A Ocarina of Time Y luego vino Mayora's Mask Que a mucha gente le encanta Pero el clásico absoluto Seguramente Para todo el mundo Se ha dado Ocarina of Time Entonces es complicado Tienen que superar La entrega anterior Y parece que tienen que Tomarse su tiempo Reinventarle el concepto La idea Llevarlo más allá Y hacer un juego Que sea absolutamente Brillante Y despampanante Por mi parte Que se tome el tiempo Que haga falta Es un juego Es un juego Que creo que Va a petarlo Igual que lo petó El primero Y para eso Necesitan tiempo Y desarrollo Y buscar nuevas ideas Este año Como digo también Se hablaba del tema De los GOTY Que el Den Ring Iba a perder Frente a Zelda A ver De lo que nos queda Este año gordo Son God of War Ragnarok Que hace unos días Confirmaron que no se va a retrasar O sea que va a salir Este 2022 Ya veremos Si de aquí a allá Se cumple Queda Starfield Y Poquita cosa más Gorda O sea muy 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 gorda Que ya vale Para el GOTY Para mí los candidatos Obvios Son Horizon Forbidden West Elden Ring Y poco más Entonces Ya veremos ¿Vale? Ya veremos Si se cuela por el Arceus No creo la verdad Pero bueno Tiempo al tiempo ¿Vale? Tiempo al tiempo De momento estamos en Marzo Quedan 9 meses por delante Esto no va a salir en primavera Es decir De aquí a un año Mínimo Porque primavera empieza El 21 de Marzo Si no recuerdo mal Así que Demos desmargen Seguro que hacer un juego De la puta hostia Seguro que Al final O sea seguro no 100% seguro Que al final Esto es en beneficio del jugador Y por esperar 3-4 meses más No va a cambiarnos la vida Así que dicho Esto me despido Hasta el siguiente vídeo Y bueno Hoy he anunciado por cierto El Game Pass de Playstation Ya hablaré sobre el tema Pero Pero bueno De momento Hoy quería subir a este por aquí Y comentaros el tema de Zelda Para los que no os habéis enterado Que seréis muy pocas personas Dejadme comentarios Os jode el retraso Habéis ya tenido El calendario marcado Para jugar en todo este año Al Zelda No sé Dejadme comentarios Hasta la próxima